¿Qué es el centro de motociclistas? Puedes venir a lavar tu moto, ver una carrera, tienes habilitado el servicio de internet, puedes ver catálogos de ropa, puedes tener la ropa aquí disponible para compra inmediata. Otobay está abierto el lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua. El proceso de lavado que nosotros tenemos acá consiste en un jugado con hidroespuma desengrasante, se hace mantenimiento al kit de arrastre, se desengrasa totalmente la cadena y se engrasa nuevamente. Se le aplica embellecedor de partes negras, perfilador de llantas. Un saludo para todos los motociclistas, están 100% invitados a nuestro negocio, recuerden que estamos en la página www.otobay.com.co y un saludo para más goles y más. ¡Gracias! ¡Gracias!